Muy buenas tardes, feliz sábado, bueno, noches, noches, ya noches. Qué bien está el mercado, ¿no? Está fantástico, maravilloso. Yo sé que hay gente que está... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Que yo no lo sabía. Están muy rabiosos, es que se ven muchas veces en los comentarios. Pero bueno, ese es el problema de la ignorancia, que la enfermedad del ignorante, ya sabéis cuál es su propia ignorancia. Entonces, tener en cuenta siempre, y nos pasa a todos, todos somos ignorantes en algún área, y otros son maravillosos. Hay gente que es fantástica haciendo nudos, otro que es haciendo, yo qué sé, jugando con una peonza, o lo que sea. Entonces, pero cuando de verdad, porque hay comentarios que es que es para echarles de comer aparte, pero para echarles de comer aparte, que cada uno, cuando es una opinión, cada uno puede tener la suya, pero cuando es ignorancia pura, digo, madre mía. Yo pensaba de verdad que en el siglo en el que vivimos, porque cuando yo era pequeñito se hablaba mucho del analfabetismo, de la ignorancia de las personas, y bueno, pues realmente eran personas que no tenían escuela. Había gente que no sabía, inclusive, hablo de gente ya mayor en aquel entonces, ¿no? No sabía, pues, desenvolverse lingüística, matemática, etcétera, ¿no? Pero hoy en día es que la ignorancia viene dada porque la gente se cree que lo sabe todo. Y es el mayor de los caganchos que hay. Es de verdad el mayor de los caganchos, porque el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Y yo creo que aquí estamos todos para aprender. Y a mí me encanta, además, porque como aprendo de todos, es maravilloso. Inclusive de la gente que piensa que me importa lo que ponen los comentarios. Porque a mí me importa lo que ponen mi gente. La gente con la mente abierta. Los de mente cerrada. Al revés, me río, me río de ellos. Me río porque ellos se ríen de su propia ignorancia. Y es acojonante. Pero bueno, que el tema no es este. El tema es el mercado, ¿vale? Y el mercado está maravilloso. Y por eso no te pongas rabioso. Porque se ha dicho 20.000 veces. Y yo lo digo en todos mis vídeos. Por favor, tíos, guardad liquidez. Porque vendrán oportunidades. Y la gente no hace caso. La gente sigue arriba, arriba, arriba. Y luego, ¡ay! Me han liquidado, me han jodido, me han saqué. Pero ¿para qué juegas algo que no sabes? Que eres de otra liga. De verdad. No hagáis eso. No hagáis eso porque os van a fulminar. Y esto se trata de todo lo contrario. Primero, de pasárselo bien. Segundo, de ganar dinero. Ampliar tu cartera. Pero no sé por qué la gente se empeña en amargarse, perder dinero y reducir su cartera. Yo os juro que no lo entiendo. No entiendo por qué se enfocan en esas tres cosas cuando se deberían enfocar en otras. Y bueno, a ver, lo entiendo y lo no entiendo. Bueno, porque como hay mucha gente que durante el mercado bajista se forma para aprovechar este mercado alcista. Pero durante el mercado alcista la gente se piensa que lo sabe todo porque es más fácil, entre comillas, hasta que ven las seis madres mías. Yo creo que muchos de vosotros que estáis ahí detrás habéis sufrido anteriormente. Pero bueno, no sé, si queréis dejar algún comentario. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el sorteo porque teníamos cinco códigos. Recordad que tenemos cinco códigos de 50 dólares cada uno. De un vídeo pasado. Pero que justo me puse malo, me fui al hospital y bueno, pues después de salir del ingreso, pues vamos a hacer ese sorteo. Pero vamos a repartirlo. Vamos a repartirlo. Vamos a hacer tres. Vamos a sortear tres de esos códigos de aquel vídeo, ¿vale? Como ha salido todo así. Y dos, y dos. Los voy a sortear entre los que considere yo y veremos otras personas, ¿vale? Los profesores, los profes. Entonces, consideremos cuáles son los mejores, quién pone el mejor consejo para toda esa gente que se amarga cuando pierde. El mejor consejo que le podáis dar a alguien que pierde y que está pues eso, como un pollo sin cabeza, ¿vale? ¿Qué le diríais? ¿Cuál sería vuestro consejo hacia esas personas? Porque creo que es importante que entre todos, bueno, pues pongamos un granito de arena. Vamos a ver si conseguimos que en vez de estar amargados, no sé, tengamos una sonrisa. Cambien el chip un poquito porque creo que yo, por ejemplo, en el 19, cuando, finales del 18, cuando dije, venga, voy a hacer un canal de YouTube. Porque creo que es una gran oportunidad. Mi vídeo era sobre los jóvenes, ¿no? Tíos, jóvenes, chavales, que esto es una súper oportunidad. Pero veo que se amargan mogollón por perder. No sé, en fin, todos hemos perdido en algún momento, eso seguro. Y perderemos. Pero bueno, no me rollo más. Venga, vamos a ver cómo está el mercado y hacer esos sorteos que os mola. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, mil disculpas por el audio de ayer porque se me coló el audio del escritorio. Entonces duplica el micro. Hay gente que ha hecho comentarios un poquito despectivos al respecto. De verdad, ¿sabéis lo que pasa con eso? Pero bueno, da igual. Bien, dicho esto, antes de ir al mercado y el puro qué, vamos a hacer el sorteo. Porque como yo sé que hay a alguno que le interesa ese sorteo, no le interesan las tonterías que yo digo. Pues bueno, vamos a darle aquí. ¿Qué número de premios? Hemos dicho que vamos a hacer tres premios y vamos a poner un suplente. Por si acaso no sale gente que haya puesto, os recuerdo que había que poner tu cuenta de PrimeXBT. Y número de premios es tres, número de premios es uno. Venga, elegir ganador. A ver qué nos cuenta. Así damos con la gana. Hola, me parece que es un solo Bitcoin. Ay, Dios mío. Estaba adelantando demasiado porque luego subió Bitcoin. Y bueno, y luego hay tres seguidos. O sea, que el primero, Alberto, te podía haber tocado, macho, lo siento. Pero como no, pues te lo tenías que poner. Y le toca, hombre, algarca, albarito, albarito, pa' ahí me quieres vete. Ahí tenés, mándame un correo, ¿vale? Paquito, Paquito Cabrera también. Y Titirimundi. ¡Oh, macho! Estás que lo flipas, ¿vale? Los tres, mandarme un email a... Bueno, ya conocéis el email, si no lo tenéis aquí debajo. CryptoNewsTV.com Y os mando vuestros códigos, ¿vale? Y os recuerdo que vamos a sortear otros dos de 50 pavazos. ¿Vale? Lo haremos mañana es lunes. Es que estoy perdido. Estoy con esto de haber estado... Hoy es sábado, yo no sé, estoy perdido. Voy a ver... Vale, mañana es domingo. Vale, entonces, mañana domingo, entre los que mejor hayáis los comentarios que haya hecho, hablaré con los profes para que los miren y me digan, yo creo que este, yo creo que este. Vamos a hacerlo. Y, bueno, pues, sorteamos otros dos de 50 pavazos en PrenXBT para que podáis tradear gratis. ¿Veis? Pues si vais a hacer una incursión en futuros, pues qué mejor que hacerlo con dinero gratis. Joder, yo qué sé. Vamos. En fin. Bueno, de momento yo vuelvo a las mías, ¿vale? ¿Qué pasa con la dominancia del USDT? Alguien me dijo, no debe ser tan importante ya la dominancia del USDT. De momento sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la stablecoin que manda USDT poquito a poquito, va rascando, rascando, rascando bolita, le irá rascando, pero de momento pupa, pupa, lo que se dice pupa no le hace. Entonces ya veremos en la siguiente subida, en el siguiente mercado bajista. Ahí sí vamos a ver una diferencia muy importante, yo creo, y ya se va a ver una excisión importante hacia USDT. Pero eso no quiere decir que USDT vaya a morir y mucho menos, ¿vale? Simplemente que es lo que yo creo que vamos a observar. Es donde más se observa en los mercados bajistas. Bien, dicho esto, de momento en la W ya estamos rebotando, ¿vale? Ya estamos rebotando hacia una zona que yo creo que llegaremos, ¿vale? Más o menos, un poquito más arriba todavía. Veis este apoyo que hay aquí. Aquí tenemos una zona de resistencia con apoyo, pues creo que más o menos puede ser ahí, donde estamos, un poquito más arriba. A partir de ahí, ir a hacer una zona de curva y luego caer para que Bitcoin siga subiendo hasta previo halving. Y una vez que lleve el halving, otra vez el USDT volverá a subir, indicándonos que Bitcoin está retrocediendo, ¿vale? En principio yo lo veo así. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. ¿Dónde veo que, dónde me fijo yo, más que en precios y más que en tal? En RSI, ¿vale? Cuando llegue RSI a la zona de 50, cuando se acerque yo creo que empezará a tontear y pues igual, ¿vale? Igual que hizo aquí, ¿veis? Que empieza a subir, RSI 50, tonteo un poquito y venga otra vez para abajo. Pues creo que va a ser un movimiento muy similar, muy similar para hacer un doble suelo. Y luego ya, pues con la supuesta o posible caída que pueda tener Bitcoin, que no lo sabemos, ¿vale? Suele hacerlo, pero... Este ciclo es bastante diferente. Bueno, pues estaría bastante bien. En fin, en cuanto al precio de Bitcoin, de momento esta zona que era un soporte la hemos perdido. Vamos a marcarla como... Vamos a ponerlo aquí directamente como resistencia. Bien. Espero que sí. De momento el audio me dice que está todo correcto. Porque, joder, ahí me cabe en toda la leche. Después de que te pones a currar, se jode. Y no me di cuenta al subirlo. Pero bueno. Bien. Dicho esto. De momento, ¿cómo te hemos hecho de caída? Creo que ha sido como un 11% o una cosa así. Sí, un 11%. Tampoco es nada del otro mundo. En este momento estamos en torno al 8, 90. Pues 9% tampoco es nada. Lo ideal sería iros hasta aquí, ¿vale? Más guay. Zona de 60.000. Pero claro, como Bitcoin no hace lo que queremos, de momento vamos a ir a ver si encontramos esta mechita en la zona de ese TP, ¿vale? En este TP2. Y a ver qué pasa a partir de ahí. Otra cosa que ha pasado, que creo que sí que es importante, y para esto vamos a venirnos a esta otra. A esta, esta, esta... Aquí. No. Aquí no. No, me gusta más. Me gusta más en esta. Vamos a encender las luces de Navidad. Es decir, las medias móviles. Patabum. ¿Qué ha pasado? Fijaros. Perdimos todas las medias móviles. Perdemos la de... La EMA 20, ¿vale? Con nuestra línea Nitro. Apoyamos en la zona de 50. Rebotamos. Retesteamos. No podemos. Volvemos a bajar. Y ya perdemos la de 50. ¿Sí? Que es la moradita. Caemos. Vamos a la de 100. Zona de 100. Una, dos... Y rebotamos a la de 50. No podemos. Esto es cuatro horas, ¿eh? Y esto es lo suyo. Volvemos a caer. Perdemos la de 100. De momento la estamos retesteando. Es un reteste suavecito, flojito. ¿Vale? Si hubiese una caída mayor, ¿vale? Tendríamos que empezar a pensar en la de 200. Y las zonas que a mí me gustan más. ¿Vale? Pero, lo dicho, tampoco. Está complicada la cosa, ¿vale? Porque luego el mercado está potente. Vamos a ver cómo va el lunes. Y sobre todo mañana domingo. Recordar que los futuros del CEME marcan 61.165. Talariro. Aquí 68.215. Pero estamos, sea uno o sea el otro, estamos un poquitito por debajo. Entonces eso está interesante porque es un gap que tenemos por arriba que en algún momento se cerrará. Así que, si compras y tienes paciencia, y compras bien, y compras bien la caída, quizás, solo quizás, bueno, pues podamos hacer algo. También, fijaros cómo en el RSI perdimos, retesteamos, volvimos a perder, volvimos a retestear zona, volvimos a caer, perdiendo el mínimo RSI anterior. Esto es súper importante. Igual nos indica que probablemente vamos a seguir cayendo. Ahora bien, toda esta gráfica está muy bonita. Pero, cuando nos vamos a la gráfica del CEME, vemos dónde estamos en 4 horas. 44 puntos. ¿Dónde estamos nosotros en 4 horas? 40 puntos. Bueno, hay una diferencia notable, no demasiado grande, con lo cual está bien. Entonces, posiblemente, mañana domingo con la apertura, al menos en RSI, daremos la vuelta e iremos a intentar cerrar ese gap en RSI. Yo no sé si se va a cerrar en precio, no lo tengo ni idea. Tampoco me preocupa, porque ahora creo que son oportunidades de ir comprando, pero creo que puede ser el movimiento que haga. Y, sobre todo, teniendo muy en cuenta, para mí, esta zona, creo que va a ser más o menos, más o menos algo parecido, ¿vale? No va a ser exactamente así, ni de coña, ojalá, pero, bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? En cuanto al total market, sigue cayendo, se sigue desplomando, va a una zona de soporte, ¿vale? Veis que vino la mecha, se soportó en este cierre de aquí, y rebotó. Hoy vuelve con el cuerpo. ¡Bum! Aquí hay que cerrarlo todo. No van a dejar ningún prisionero ni ninguna mecha abierta. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, perfecto, ¿vale? Ha tenido una mañanera así un poquito tonta que está mal a salir con... ¡Ey! ¡Que explotó! Y luego ha hecho ¡Bum! para arriba. Lógico y normal, y esperamos que vaya bastante más arriba. En cuanto a las altcoins, bueno, pues un poquito de todo, Filecoin retrocediendo, dando buenas oportunidades a... Todo esto... ¿Qué está pasando en estos días? De verdad, es una mega oportunidad. Hay mucha gente que estaba dudando que no había terminado de comprar, que... ¡Pues sí! Sí, sí, es un buen momento. Creo yo, ¿eh? No sé hasta dónde caeremos, pero tenemos que empezar a ser consecuentes con lo que nos dicen las gráficas y actuar, ¿vale? Y tener un plan de acción en cuanto a las gráficas, pero es fin de semana. Fin de semana ya sabéis que esto es un poco relativo. Vamos a ver cómo abrimos el lunes y sobre todo a mí me encantan los martes porque es cuando ya te dicen algo de verdad. Pero fijaros que llegamos, por ejemplo, Filecoin tiene una zona de soporte en los ocho, ¿vale? Que se nos viene a los seis y pico, pues mejor. Pero, si, por ejemplo, yo si tuviera que comprar Filecoin, ¿vale? Pues podría hacer una compra ahora, otra compra en ocho y otra compra en la zona de siete. Siete, siete y algo. Antes de... Como siete, dos, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea. Yo, uno hará lo que le sega de las narices, fijaros el de Pindown, de Pindown, Pindown, que está ahí tonteando y un 37%. No sé si yo... Nadie me ha dicho si esto vale para nada. No sé. En fin, ya me lo diréis. Bueno, en la parte más... Aquí, positiva, tenemos los cortos de Bitcoin que se han disparado, están intentando, bueno, pues nuevamente volver a romper esa resistencia. Algo lógico y normal porque ya tocaba mucho tiempo en mínimos históricos, históricos de presión bajista. Entonces, es algo normal. ¿Volveremos a ver esta parte de abajo? Yo creo que sí. Pa, acá, ORN, bueno, porque si no cuenta. FIAR, RTM, VLZ, ITX y la volatilidad, y ya está. Nexo, cero, cero, como la cerveza o la Coca-Cola. Bien, y bueno, pues río, cero, pues la tenemos en cartera, está de las que están planitas. Vamos a los que más pierden. Ki, que ayer ganaba, pues hoy, pierde. Ki, ni que te diga, pues eso, lo normal, ¿vale? Lo que no era normal es que con la que caía ayer Ki hiciera este rebote, pero bueno, está, está un poquito desatada. Cirrus USM One Earth, 21%, a la baja, ha estado bajando bastante más, pero bueno, ha venido a una zona de soporte, vemos claramente, y ha empezado a rebotar, o a decir, hey, aquí hay que frenar, ¿vale? PP también, 18%, ha perdido la primera zona de caída, la segunda zona la tenemos entre esta mecha y ese cuerpo, ¿vale? Lo tenemos ahí, es decir, entre los 626, que ya lo hablamos ayer, y más abajo los 502. Ya veremos, de momento, él quiere perder, pero puede perder lo que le salga de las narices, si le hacemos un retroceso desde el inicio, está en 0,38, tenemos esta zona en 0,50, que estaría bastante bien, y el Golden Pocket, más o menos en torno a la mecha, un poquito más abajo, bueno, pues tampoco estaría mal. Si nos vamos al inicio de lo que es el impulso, cuando empezaron las velas verdes a ir arriba, estamos justo igual, 0,38, pero el Golden Pocket nos coincide justo con esta mechita que cae aquí, 50% justo con estos cierres de aquí. Entonces, bueno, cada uno que lo tome como crea conveniente. Si va perdiendo un 16%, ahí está, a la zona de soporte, un soporte bastante importante, vemos como toda esta zona fue una zona de apoyo súper importante en su día. ¿Tenemos soporte más abajo? Sí, pero bueno, yo creo que aquí debería consolidar un poquito, parar, y luego rebotar, pero va a depender de lo que haga y lo que diga Bitcoin, que es el rey, que para eso está. Say, ITEC, 16%, algo muy normalito, después del pedazo de subido que se ha metido, y tres cuartas de lo mismo, es decir, si nos venimos al inicio, vemos que estamos aquí, ahí, ¿vale? Vemos que estamos en zona de 50%, de momento, Golden Pocket a las 0.262, aproximadamente, ¿vale? Entonces ya, no va mal, OrdiShop también está por ahí, Ata, Celer, Bell, LPT, FHB, Hard, Rift, 14%, bueno, Rift no lo ha hecho mal, después de salir de la zona chunguita, ¿vale? Pues ahora tiene que hacer un retroceso, porque se había, se había desmadrado, es la zona en la que está ahora mismo, para mí, es la zona de soporte actual, ¿vale? Más o menos, ahí, vemos toda esta zona que fue un soporte, resistencia, peleó con un apoyo, resistencia, y ya nos fuimos abajo, pues a partir de aquí, es la primera vez que hemos pasado esa zona, bueno, pues para volver a retestearla, está bastante bien. En el caso de Catombe, yo no creo que bajase de los 0.24, 0.24, 99, o sea, más o menos, esta zona de aquí, ¿vale? De apoyo. HDX, 11%, bueno, pues de momento, no pierde al cierre esta zona de soporte, ya veremos a ver si no se viene a esta zona de compra, yo si se cae ese esta zona, compraría HDX, ¿vale? Por eso lo tengo marcado así, así que bueno, y me lo marco, por cierto, en naranja, porque creo que, bueno, pues puede dar cositas, Elite, KNC, People, DC, Bond, Waves, un 13%, bueno, pues también, después de haberse venido a esta zona, una histórica importantísima en la zona de 5, bueno, pues que ha llegado a ese retroceso también es normal, ARPA, REN, SLK, DOCH, un 12 y pico por ciento, bastante sangre, Como mola, esta sangría, pero todavía, todavía la queda yo creo, en la que queda la sangría, y más que veremos posteriormente, esto es algo totalmente normal, los que nunca hayáis vivido un Bullrun, ni un, sobre todo, periodo de Halving, la inestabilidad, y esto es lo maravilloso, lo fantástico, lo genial de este mercado, lo que hay que aprender a torearlo, y no llorar tanto, y cargar la rabia contra los demás, porque eso no te lleva a ningún lado, te lleva a perder más, bien, vale, RUNE, de momento, después de hacer este intento de ataque, este máximo anterior, ya tan más potente, bueno, pues tiene un retroceso, creo que se puede venir a la zona de 0, de 7,26, creo que sería muy bueno, y si se viene más abajo a los 6,5, sería fantástico, sería maravilloso, para recomprar algo más, y boom, tener en cuenta que solamente, desde donde ha bajado hasta el máximo, nuevamente, es un 40%, solamente recuperar esto, es un 40%, es un puto mundo, de verdad, es genial, o sea que aprovecharlo, TITA, tres cuartas de lo mismo, un 11% la baja, pero, bueno, la zona de soporte está bastante clara, tiene inclusive, estas mechitas un poco más abajo, personalmente, tres cuartas de lo mismo, me pasa con TITA lo mismo que con RUNE, ¿vale? Es decir, fijaros donde está ahora, simplemente ir al máximo, donde ha estado, 39,39%, es una auténtica barbaridad, barbaridad, así que chicos, de verdad, creo que esto es una, esto son oportunidades, es que no tengo dinero, pues bueno, si quieres saber cómo tenerlo, apúntate a la juega, claro, es que, es que no tengo dinero, pues por eso, joder, por eso, porque no tienes, por eso, copón, hay que aprender a tenerlo, y hay que aprender, bueno, eso me lo callo, porque es algo que es para mí, es algo, bien, RLCS, SIS, ¿la que estás? 11%, ¿vale? Igual, retroceso una zona de soporte súper importante, y vuelvo a la carga, SIS, hasta donde estuvo, es un 50%, la vuelta, ¿vale? Cuidado, ojo, claro, dice, joder, ¿cómo esto va a ser un 50% de todos estos pedazos de movimientos que hay? Copón, porque estamos viéndolo de una forma logarítmica, vamos a verlo de la forma normal, y ya veis que de aquí, pues esto es el 50%, ¿veis? Ahora está un poquito más cerca el suelo, ya no está tan lejos, pues eso, ¿vale? Pues vamos a ponerlo al logarítmico nuevamente, para poder ver bien el movimiento, ya vemos que, ostras, de aquí a aquí, ¿cómo estira la cosa, eh? NKN, Zeller, Tia, Nor, Spell, Zilica, igual, 10,30 y pico, bueno, después de haberse venido a esta resistencia, la línea amarilla es súper importante, tonteo un poco con ella, no puedo, venga, retorcedo, si se viene a la zona de los 0,029, creo que es una muy buena oportunidad para Zilica, igual, desde donde estamos, nuevamente, ¿vale? A el punto donde ella ha estado, es un 35%, es un pastizal, es muchísimo dinero, ¿vale? Muchísimo dinero, ViverAid, Fed, FIO, Algorand, 10%, o sea, una sangre tremenda en el mercado, pero vuelvo a repetir, sangre de oportunidad, ducha de oportunidades, esto es lo que es, una ducha de oportunidades, IOTA, igual, tres cuartas de lo mismo, fijaros, de momento se viene a una zona de soporte, ¿vale? Pum, pum, que puede, puede valer, y si no, se nos vendrá un poquito más abajo, desde donde estamos, a ese máximo, es un 30%, un pastizal, un pastizal, ¿vale? STX, también, Filecoin, ¿vale? Filecoin, creo que está eso, en una oportunidad tremenda, lo he dicho, no sé si la hemos visto antes, pero, estamos hablando de, fijaros, un 33%, desde donde está, voy a hacerle varias compras, DOT, también, por aquí anda, claro, zona de resistencia, era un antiguo soporte, una resistencia, pero es histórica, fijaros, ¿vale? Pedazo de, de, de punto, entonces, lo normal es que a la primera que, que el que pueda, que llegue, no lo pase, ¿vale? Gala Games, tres cuartas de lo mismo, el pepinazo que ha metido, desde esta zona, desde este rebote, ha sido tremendo, bueno, pues venirse de momento, a zona de soporte, ya empieza a entrar en zonas de soporte, guay, vamos a cambiar esto, por, zona de soporte, ¿vale? Entonces, fantástico, todo eso es fantástico, muy bien, está maravilloso, me encanta, Bet, Avax, tres cuartas de lo mismo, Bet, quizás me guste un poquito más que Avax, ¿vale? Avalanche, está guay, va a tener igual, Bet, hasta subir, estamos hablando un 36%, volver a, a tocar, pero, fijaros, tenemos a este pivote, tenemos un 120, a este pivote, tenemos un 360, al máximo histórico, tenemos un 589, fijaros si le queda a Bet, fijaros si le queda a Bet, entonces, de momento, de este arranque, de este arranque, de momento, si nos venimos al arranque, estamos en el 50%, si nos vamos al mínimo que hizo previo al arranque, ¿vale? Estamos rondando el 50% y tendríamos el Golden Pocket un poquito por debajo de esta zona, ¿vale? Pero si nos vamos al arranque, vemos que el Golden Pocket, el arranque está ahí, justo donde empiezas a tirar, el Golden Pocket nos coincide exactamente con esta zona que debería de ser un soporte. Así que, bueno, todo esto, ya os digo, va a depender de Bitcoin, es el que tenemos que vigilar, es el que tenemos que ver, probablemente después tenemos otro lanzamiento importante, después otro retroceso, y luego una auténtica locura. Así que, preparados para esa locura, porque, mucha locura es. Igual cuando dibujé esto en Cardano, alguien me dijo, yo creo que estás equivocado, que el Cardano tiene que salir disparado ya, ya, pero es que el Cardano ya lo conocemos, sabemos cómo es, ¿vale? Y ya lleva un tiempo aquí tontando, tontantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant la toque y tonteo con ella a no ser que vaya a haber una caída más grande de bitcoin volverá otra vez a la carga entonces enseguida saldrá de aquí y saldrá disparado vale otra vez pero a por su siguiente objetivo que es la zona de uno ya cardano a uno como amola se merece una ola matic también está por aquí zk 8% madre mía de tecas inyecte toma en la zona de soporte después de reventar máximo histórico venga me vuelvo a zona de soporte vale bien algo lógico algo normal que está muy muy bien pero vuelvemos a la de siempre si de dónde estamos otra vez hacia ese máximo 31% esto es un pastizal pero un pastizal es muchísimo dinero no yo creo que no muchas veces no somos conscientes del mercado en el que estamos la oportunidad que hay la cantidad de dinero que es de la hashtag tres cuartas de lo mismo venga soportes todas soportes arbitrum tres cuartas de lo mismo están en plena zona de soporte ahora mismo todavía pues un poquito más abajo a unos 60 por poder seguir se podría tomar por saco pero en lo que hay das link 759 vale bueno igual zona de soporte puede irse un poquito más abajo esto hay toda esta zona de máximo pues sí donde vino esta mecha por supuesto lo dicho puede irse mucho más abajo claro que sí pero de momento no es la pinta que tiene vale ya veremos caspa tres cuartas de lo mismo 766 south en los library gates los axis también por aquí andan bitcoin cash 689 joe a soporte bueno algo lógico y normal lo que no es normal es mantenerte siempre así ni sano tampoco para el mercado es que siempre decís que si es sano que si no es sano no coño es que esa es la realidad es así como funcionan las cosas línea de tendencia señores vale clave nos vamos a hundir perdemos esta línea de tendencia no nos vamos a hundir tontearemos en ella y rebotaremos si vale venga pues tomar nota que vale eso está regalos a tu y plane venga light coin 665 igual zona de resistencia súper importante la zona de 100 105 copón bueno no ha podido con ella ha pillado más un retroceso bitcoin pues me desinflo hasta dónde pues entre la zona que está y estas zonas de los 76 76 76 75 y medio 76 y medio vale más o menos puede venirse ahí perfectamente y si bien a los 72 que compraría alguno comparte un light coin comparte un amigo yo que sé cadena un 8 por ciento o sea hay una sangría bastante grande vale nada ya que sangre tienen acá bueno pues yo personalmente tres cuartos de lo mismo al naka apoyo en la zona fantástico desde donde estamos el ganaríamos mucho pues no creo porque naka es un 34 por ciento un poquito menos que en otras pero fijaros lo que lleva naka señores para naka caer aquí y recuperar un 35 4 un 40 por ciento no es nada de fijar la subida que lleva lo que llevamos en naka vale yo no voy a ser aprovechado y tía yo naka en estos momentos cuatro mil por cien vale nada realidad máximos 6.400 por cien vale por eso tengo naka en la cartera por eso está en verde si venga ripple creo que está bastante bien igual estando otra oportunidad de compra ripple está fijaros la zona horizontal que tenemos aquí desde que entramos aquí ole 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 cuando rompa eso cuidado cuidado cuando rompa eso tuvimos una subida ahora estamos lateralizando acumulando para papá 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 cuando rompa eso fijaros en la subida que ha habido aquí de volumen en esta zona interés en la subida interés también la bajada se está comprando porque todo esto es un intercambio esto no se ha vendido ya desapareció no se ha vendido ya está como un chuleto se ha vendido alguien se la comida desapareció no se ha intercambiado cuando rompa ya se nos irá a la zona de 90 la zona de uno bastante rápido y lo que te rondaré morena vale en fin chicos no me voy a enrollar demasiado más porque ya le damos demasiadas vueltas y estoy agotado las medicaciones y los miedos después la verdad es que te dejan un matado en fin bitcoin en cuatro horas estamos en 66.200 vamos a ver si podemos hacer más compras a mí me acaba de saltar una compra que tenían 66.500 porque la tenía 66.500 porque es lo que la zona de la parte superior de este p2 donde ya sabéis que yo compro un poquitito antes vale justo el tp2 está en 66.352 por una completa en 66.500 tan sencillo como eso nada más que tengo más compras más abajo por supuesto por supuesto por supuesto vale al que sabe esperar todo le llega y al que sabe medir también quieres aprender a medir a la escuela es lo que tiene en fin vamos a ver si finalmente venimos a la zona de 60 sería genial pero por ser fin de semana tal y como está yo creo que con rondar más o menos la zona de este tp2 en la zona entre las dos líneas doradas sería entre los 64 y los 66.3 creo que va a ser suficiente y esperar sobre todo el lunes con la apertura de nueva york ver cómo va interesante mañana apertura del futuro del cme que hacen pero bueno de momento me gusta como está el mercado me encanta porque le tocaba también hacer algo así ya estaba saturando demasiado y va a seguir saturado yo mi impresión mi humilde opinión mi impresión es que va a seguir bastante saturado durante todo el ciclo porque hay una presión alcista tremendos y pero tremendos y así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez que las oportunidades vienen y que la paciencia se acompañe chao chao